Noticia de última hora, Kiko Hernández denuncia a Rosario Moedano tras graves acusaciones por Rocío Carrasco. Se han cambiado las tornas. Kiko Hernández, otrora enemigo de Rocío Carrasco y Rosario Moedano, en este caso se ha convertido en íntimo de la hija de Rocío Jurado. Rosario Moedano, también íntima de su prima, pues en este caso ya no se habla con ella y sigue teniendo de enemigo a Kiko Hernández. Se ha venido Rosario Moedano muy arriba con toda esta semana de éxitos desde que sacara su videoclip, que por cierto ya va por más de 300.000 visitas. Una entrevista que hizo con Albert Dumenek en la que, bueno, pues fue bastante aplaudida por la manera en la que habló de todo con mucha naturalidad y yo creo que aclarando muchas cosas que en redes sociales pues no se podían hacer de la misma manera. Y precisamente las redes sociales pues las carga el diablo. Rosario Moedano ha llamado maltratador e hijo de la gran P a Kiko Hernández. Entonces unas afirmaciones que según este portal Informalia, pues el colaborador de Sálvame no va a dejar pasar y la va a llevar a los tribunales. No sé si por lo civil, por lo penal, pero en cualquier caso yo creo que Kiko Hernández en este sentido, a pesar de que Rosario pueda sentirse muy herida por toda la guerra que han tenido durante años, tiene visos de ganar. Este ha sido el tuit que ha encendido la polémica por parte de la hija de Amador Moedano y Rosa Benito. Ahí tenéis al maltratador público número uno, premiado por maltratar y en horario infantil todos los días durante más de 10 años. Menos mal que tengo profesionalidad y lo pude superar. Y menciona a Anaís Bernal. Bueno, el vídeo al que hace referencia a Rosario se le puede oír a Kiko Hernández, pues a remeter. Es una grabación antigua de Sálvame. Pero como digo, en este sentido yo creo que Rosario se ha visto un poco aplaudida por alguna gente que yo creo que también tiene sus cuitas y sus cuentas pendientes con Kiko Hernández. Y como digo, se ha venido arriba. El tuit sigue ahí. El tuit no lo ha quitado. Lleva ya dos días. No sé si Rosario se ha enterado de esto o realmente que no le tiene miedo. Pero, ojito, con este tipo de cosas que se ponen en redes sociales. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por...